El programa GREAT, que en sus siglas en inglés significan Educación para Resistir Pandillas, programa que aplican las autoridades municipales, recibirá el premio a la innovación, modernización y desarrollo administrativo. El secretario de Seguridad Pública, Gabriel Valdenebro Patrón, señala que este premio que van a recibir por parte de la Federación será el próximo día 6 de noviembre y es muestra, dijo, de que en la prevención del delito van por buen camino. El plan que se planteó el presidente Francisco Villanueva al inicio de su administración respecto de los ejes rectores de Seguridad Pública, uno de ellos es la educación preventiva, el poder llegar a nuestros jóvenes y adolescentes en la materia de la prevención y sin duda este premio nos habla de que vamos por un buen camino. Para otorgarse este premio a la innovación, modernización y desarrollo administrativo, se evaluaron a 100 colonias, las más conflictivas de Cajeme, donde el resultado fue que han disminuido los índices delictivos hasta en un 12%. En los delitos es en robo a comercio, robo a persona, robo en casa habitación, violencia intrafamiliar, violación, esos son los delitos más importantes. Con imágenes de Alberto Montero en Cajeme Rafael Hernández, Noticias Telemax. Gracias por ver el video.